En este paso a paso vamos a utilizar Firebase en su modo de hosting estático, utilizando las herramientas de línea de comando. Como podemos ver en nuestro gráfico, la idea es crear una nueva aplicación, luego ejecutar el deploy de una página web muy simple, simulando un sitio web, instalando las herramientas de Firebase, ejecutando un login, listando, inicializando y finalmente realizando el deploy. Vamos entonces a nuestra mesa de trabajo y aquí directamente a Firebase.com para generar nuestra nueva aplicación. Vamos a generar una aplicación, vamos a llamar Hosting Practice, ya tenemos nuestra nueva aplicación, ejecutamos crear nueva aplicación, vamos a administrar esta nueva aplicación recientemente creada y vamos al sector de Hosting. Como ustedes pueden ver no hay nada desplegado, solamente Firebase me propone la ayuda para instalar las herramientas. Vamos entonces a nuestra consola y en nuestra consola vamos a ejecutar el comando de instalación para iniciar nuestro desarrollo. Firebase Tools y empezamos la instalación. Mientras se ejecuta la instalación de nuestras herramientas de Firebase, vamos a Bracket, en donde tenemos básicamente un HTML muy simple, con un Head, un Title, en donde propone demostración hosting muy simple, y también tenemos un Body, donde colocamos con un H1 un mensaje de hosting para Firebase. Una vez que tengamos listas las herramientas de Firebase, vamos a desplegar este simple HTML en el hosting de Firebase. Volvamos a nuestra consola. Como podemos ver ya tenemos instaladas las herramientas y lo primero que vamos a hacer es ejecutar un login. Seguramente ya estoy autenticado, pero Firebase Login para asegurarnos. Ya estamos autenticados y lo que nos sigue es ejecutar un comando de inicialización. También podemos validar primero con Firebase Lease las aplicaciones que tengo disponibles para Firebase, como ustedes pueden ver hay varias, y la que vamos a utilizar es NIC Hosting Practice. Vamos a inicializar entonces nuestro repositorio. Para eso nos vamos a ubicar, como ustedes pueden ver, voy a ir hacia atrás, nos vamos a ubicar dentro de un directorio que se llama Sample Site, muy simple, que tiene un directorio extra llamado Public, donde vamos a alojar nuestro index.html como lo estamos viendo aquí. Ya estamos ubicados sobre este directorio, por lo tanto me voy a quedar afuera del Public para ejecutar la configuración. Luego vamos a seleccionar NIC Hosting Practice, le vamos a decir que el directorio público es Public, y ya tenemos nuestro JSON configurado. Nuevo de esto, vamos a ejecutar un simple comando de Firebase Deploy para desplegar nuestro sitio. Una vez que completemos esta actividad, como estamos viendo se está haciendo el Deploy, y el Deploy es completo. Vamos a volver entonces a nuestra administración dentro del dashboard de Firebase, y como ustedes pueden ver, ya tengo desplegada una versión de mi aplicación. Aquí tenemos la URL, por supuesto podemos usar un Cast on the Mines, pero eso ya es en otra de las suscripciones, en otras de las versiones de Firebase. Vamos a hacer clic a NIC Hosting Practice, y ya tenemos Hosting Firebase totalmente desplegado. Espero que les sea de utilidad, y nos vemos en la próxima.